buen día estamos detallando una alarma la cual sirve para detectar cortes eléctricos y caídas de fase en este caso esta alarma funciona a 20 voltios es bifásica hay otras que vienen a 110 voltios y otras que son trifásicas para el caso de la bifásica aquí trae la conexión para la línea 1 y la conexión para la línea 2 este es el cuerpo del dispositivo aquí tiene la sirena y tiene dos interruptores el primero es para accionar la alarma vamos a escuchar cómo suena y el segundo interruptor es para poner a cargar la batería estando conectada y el interruptor de esta manera estaría cargando la batería ya hicimos la respectiva conexión de la alarma conectamos en este lado la línea 1 y la línea 2 utilizamos estos terminales de punta o también podemos poner el cable de manera directa y lo conectamos a una conexión a 20 voltios entonces accionamos el switch para que la alarma quede encendida y en caso de que se nos vaya la corriente eléctrica o se nos caiga alguna de las fases se activa la sirena entonces lo vamos a hacer por medio de este interruptor al cortarse el fluido eléctrico se activa la sirena y cuando regresa la alarma dejaría de sonar en el caso de que se caiga alguna de las fases también la alarma comenzaría a sonar vamos a hacer aquí un ensayo sencillo retirando la línea 1 al hacer nuevamente la conexión dejaría de sonar ya detallamos las dos funciones de la alarma uno es cuando se va la corriente eléctrica y el segundo es cuando se cae alguna de las fases ahora vamos a detallar cómo es el funcionamiento de la batería para ponerlo a cargar en este caso podemos detallar que hay corriente eléctrica está conectada de manera normal se recomienda que una vez por semana se ponga a cargar la batería accionamos este interruptor lo ideal sería dejarlo cargando una vez por semana de manera preventiva para garantizar de que nuestra batería siempre esté cargada hay que tener especial cuidado para no dejar accionado este interruptor ya que en este momento le está entrando corriente o le está entrando carga la batería si se deja por mucho tiempo excede su capacidad y la batería se puede dañar adicional a eso puede dañar otros componentes como el transformador dado el caso que dejen activada la sirena es decir que se vaya la corriente eléctrica se caiga alguna de las fases y dejen sonar la sirena durante mucho tiempo y se descargue la batería que tiene el cuerpo de manera interna se recomendaría dejar cargando como máximo durante tres horas si ocurre lo sucedido si no lo ocurre lo hacemos como lo mencionábamos ahora de manera preventiva durante una hora una vez por semana importante no dejar este interruptor encendido ya que la batería y la alarma como tal se nos puede dañar